El avión debía de haber caído desde una altura considerable. Al incorporarse, Tommy descubrió que estaba tumbado sobre un extenso montículo de arena, como vomitado por algún topo gigante. Surcos de madrigueras corrían en todas direcciones. Entendió que esos montículos le habían salvado la vida. Miró a su alrededor sin comprender dónde estaba. Se levantó y logró desabrochar su abrigo de piel y descubrió que al parecer no se había roto ningún hueso. Fue entonces cuando recordó la expedición a la Antártida. Estaba convencido de haberla soñado. Algo se movía a su lado, como sumergido en la arena. De repente, un cuerpo grisáceo emergió, agitando dos enormes tentáculos largos. Tommy se puso de pie y se dejó caer cerca del avión destrozado. Aparentemente era un monstruo inofensivo. Se deslizó hacia un costado y una vez más se enterró en el montón de arena. Ahora comenzaba a recordar. Sabía que el vuelo no había sido un sueño. Que era miembro de la expedición de su tío y que había volado con Jim hacia el polo y se había estrellado en el vacío. Pero, ¿en dónde estaban exactamente? ¿Dónde estaba Jim? ¿Y cómo iban a salir de ese maldito lugar? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!